Hola, bienvenidos a Dalicia recetas Hoy vamos a preparar un básico en repostería, lemon curd o crema de limón y los ingredientes que necesitamos son 2 huevos, 3 yemas, 200 gramos de azúcar, 150 mililitros de zumo de limón, ralladura de cáscara de limón y 75 gramos de mantequilla sin sal En primer lugar, en un bol resistente al calor, ponemos los 2 huevos enteros y las 3 yemas y batimos Luego, agregamos el azúcar y mezclamos muy bien hasta que quede cremoso Mientras hago la mezcla, me gustaría decirte que si te gusta como te muestro a preparar mis recetas, te animo a que te suscribas al canal ya que me ayudas mucho con tu apoyo Después, añadimos el zumo y la ralladura de limón y mezclamos hasta que se integren bien todos los ingredientes A continuación, ponemos agua a calentar en un cazo y sobre éste ponemos nuestro bol, para hacer la crema al baño maría Debemos remover la mezcla continuamente para que no se formen grumos La crema tardará aproximadamente unos 10 minutos en espesar, hay que tener cuidado de que no llegue a hervir Cuando esté un poco espesa, retiramos del fuego, hay que tener en cuenta que cuando se enfríe espesará un poco más Y agregamos la mantequilla partida en trozos, mezclamos muy bien para que se derrita con el calor de la crema Luego la tapamos con un papel film, tocando directamente sobre la crema para que no se forme una capita más seca y gruesa Y la llevamos a la nevera para refrigerarla durante al menos 6 horas Una vez fría, mira que textura tan buena tiene Esta crema se utiliza como cobertura o relleno de tartas y pasteles No te pierdas la próxima receta en la que vamos a utilizar esta deliciosa lemon curd Como cobertura de esta riquísima tarta de limón Suscríbete para no perdértela Espero que te haya gustado la receta, si es así, te animo a darle a me gusta y a que me dejes un comentario Muchas gracias por tu apoyo, hasta la próxima